Me quedo un por ciento El usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Vivi pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no, no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí Me han mandado los mensajes siguientes ahí Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que Me quedo un por ciento El usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Vivi pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no, no es cierto No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.